ah ahorita voy a pasar el primer puente el primer puente de madera vos conoces estos fuentes con estos puentes pequeños que viene de la de las a cantarles a salir a la calle el terraplén que va a salir a corte culebra puente caja que le dicen pero hoy la salida de puente caja es nueva la salida ahí te voy a tomar un vídeo cuando vayas cruzando puente caja ya la cuando sale a la pista no es uno que va a salir para pimienta villanueva ahorita me falta bastante para llegar a puente caja la salida a la pista al bulevar nuevo que viene teucigalpa san pedro sola esta es la calle que voy cargado ahorita usando unas palmeras unas milpas yo sé que a vos te gusta a la caña pero obviamente que en lo ajeno uno lleve en lo ajeno uno lleve no hay como andar en los propios uno en los propios quien le va a decir algo nadie que va a decir algo 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 que mirando la comida mirando la comida frijolito y arrocito tortillita no hubiera helada me la como nada me como la comida yo ni deseo traer almuerzo deseo andar pisto para almorzar calentito acá en el ingenio pero ahorita me estoy yendo mal imagino ahorita el 20 me toca ir a para las 7 para ir a renovar licencia voy voy a ver como hago pero quiero cambiarla de no articulada quiero pasarla articulada que traiga las rastras atrás en la licencia porque la articulada nacional trae la rastra para manejar rastra y la que ando yo ahorita para manejar buses volqueta carros de 16 toneladas para abajo entonces pero la para hacer el cambio de licencia articulada le cobran mil pesos más a uno después de la que va a renovar porque la quiero renovar para 5 años vale 450 más 450 los exámenes allá son 900 más los mil pesos para pasar la articulada articulada nacional ese es para manejar rastra allá yo aquí ahorita ya voy a pasar otro puentecito mira puentecito de madera ahí es potrerío mira ahí es potrerío donde estoy volcando ahorita segundo puente mira segundo puente pequeño estoy pasando ahorita segundo puente mira te acordás de estos puentes cuando pasamos con la plataforma vos la pasaste estos puentes la vez pasaste te acordás cuando te presté la rastra con la plataforma cargada de caña bueno ahorita voy cruzando esos puentes pequeños ahorita yo ya este otro que voy a pasar ahí es el tercer puente el otro que está delante es el más largo y voy ahorita pasando las palmeras las palmeras este es el tercer puentecito que voy a cruzar primer puentecito y por donde voy pasando ahorita aquí por donde aquí donde viene candinga roque milton a pescar están las milpas mira están bien verdecitas las milpas ahorita es largo este video es largo este video este video este video está largo donde que salí de allá donde me cargaron este es el otro puente pero este es el último puente de madera que voy a pasar mira este es el último puente de madera que voy a pasar vos pasabas acá cuando te prestabas cuando veníamos a Catales este es el último puente este es el último puente este es más largo que los otros tres que poseen ya voy a llegar ya voy a llegar al puente esa salida es nueva esa salida es un reventón pero como de casi una cuadra ahí los compañeros mío han quebrado hasta Cardania ahorita vejate porque van en cambio en cuita sencilla para arriba y se les muere el cambio y no les da chance de meter el otro cambio abajo y arrancan los Cardania yo no yo lo subo desde abajo un cambio seguro subo solvente ahí tocadito para arriba porque esta carga que llevamos es pesada es pesada esta carga ya vas a ver cuando ya voy a llegar al puente Caja a la salida de Corte Culebra que allá agarra para Pimienta Villanueva 1 ya vas a ver ahí esa trepadita esa trepadita es cortita pero ahí han reventado Cardania hasta los camiones particulares es bien complicada si pues veas esta carne no lo han raspado todavía tal vez me dura el vídeo para llegar a puente cada cuando salimos la pista la pista arriba la pavimentada nueva la carretera nueva que han hecho de teucigalpa san pedro me aguante el vídeo para que mire cómo sube uno ahí es cortito el tirón pero bien paradito y al final y al final de la salida y es bien paradito no ya estoy cerca por salir y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No han raspado la calle todavía Hay muchos baches No se puede avanzar No se puede multiplicar más cambios aquí porque Hay que volverle a bajar Ya ahorita estoy saliendo ya al tempio Desde el puente Caja de Corte Culebra La salida nueva que han hecho Ahí hay que saberlo Subir ese camión Porque si no revienta los cardanes uno ahí ¿Te acordás de esta salida vos, Chele? ¿Te acordás, hijo? ¿Te acordás de esta salida vos? Cuando la plataforma con el hiper rojo de aquel, los jodidos ¿No te acordás? Ya aquí voy a agarrar la salida Mira, la salida de que Se contrarió a vía nueva Ya ahorita, mira Ahorita estoy doblando aquí la calle ya Para agarrar la salida Bulevar Ya aquí la voy a agarrar Mira la cuestecita Para salir a la pista nueva Y la agarro ahorita Esta es la salida, mira Para salir a la pista nueva, mira Ahí van los carros arriba, ve Aquí han reventado cardanes los compañeros Mira, compañero mío En esta ultra que andamos caña picada Y aquí ya salía la pista nueva, mira Ya aquí ya voy para Villanueva Por otra ley Cuando estén en el mes magro de Villanueva Te voy a tomar otro video Para que mire las Las mototaxis Para que te recordes cuando anduviste en mototaxis Oye Ya aquí ya voy en la pista nueva, mira No, 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 no Ah, no, no No, no Gracias por ver el video.